Tao Tequín así quien obra con el Tao se une al Tao quien sigue la virtud se une a la virtud quien comete error se une al error quien se identifica con una cosa por ella es acogido quien se identifica con el Tao es acogido por el Tao pero cuando la fe no es suficiente a esto último no se le da el crédito necesario y este capítulo es parece un poco extraño y sin embargo es bastante simple y claro habla de de identificarse con las cosas verdaderas habla de del ciclo en la naturaleza con todo ese poder de la naturaleza y sin embargo como la naturaleza en su fuerza en su sabiduría entiende también lo que no es permanente lo que no es eterno lo que es lo que es de en cierto modo perecedero los humanos cuando atravesamos una situación se nos hace eterna o efímera según sea el caso cuando una situación es desagradable parece eterna cuando una situación es agradable parece que no duró nada y sin embargo dura lo que dura la naturaleza la naturaleza con su ritmo es sabia y habla de huracán lluvia está hablando de la naturaleza fenómenos extremos fenómenos extremos que está de que se desprende acá también que en una situación donde la fuerza es excesiva tiende a durar menos por lo tanto queremos tener cosas más duraderas no las desgastemos 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 no las desgastemos